¡Ja, ja! ¡Vaya! ¡Dicen bien! ¡Una vez de dos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiempo Cada vez que te miro a los ojos Sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo Porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú haces Que de noche te pierda mi palco y hasta la vergüenza Cada vez que yo siempre salí Puedo traerme a mi puerta Y si al oído me dicen todas esas cosas Y me hace soltar Y cuando me haces cariño Cariño es la humildad Capaz de beber Porque sin coordinar Te sienta en tu cuerpo Brinca y sin caña Desborda tu alma Al mundo de fuego Cuenta ¿Qué haces? Olvidar el tiempo Y volar y volar Con su fuego al viento Y extraña en total Que yo llevo por dentro Y se oye en tu pecho Desde el silencio Desde el silencio Tiempo Tiempo Cada vez que te miras Tiempo 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 Cada vez que tu cuerpo se acerca Olvidar el tiempo Y se oye en tu pecho Y cuando me haces cariño Y cuando me haces cariño Cariño es la humildad Capaz de tenerlo a ver Corte y sin coordinar Que se que tu cuerpo Brinca y sin caña Desborda tu alma Al mundo de fuego Y ya sé que haces Olvidar el tiempo Y volar y volar Con su fuego al viento Que te hayan volcado Que te plazo por dentro Y se oye en tu pecho Desde el silencio Cada vez que te miro El cuerpo se sopló Tiempo Tu cuerpo se acerca Y tu cuerpo delito Y el cuerpo crece Que todo termina de salir ¡Los dos contigos! Haciendo el amor Cuando me dices estas cosas De salde a mi al oído ¡Los dos contigos! ¡Los dos contigos! Y el cuerpo se acerca Y el cuerpo Y el cuerpo se acerca 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 Con ese amigo eres ¡Ah! ¡Ah! ¡Blo-de-a-la-la-la-la-la! ¡Blo-de-a-la-la-la-la-la-la-la! ¡Blo-de-a-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Oye, contigo, pero yo me entregué Ay, yo me hace caricia, soy vida Cuando se me teniente tiempo, y así sin cara Yo me tu alma, yo tampoco te encuentro Viva, hazme la cama, si fuera, no digo yo Pues si fuera, no entiendo Yo nunca yo encuentro, te llevo y te encuentro La visión del contexto, yo aquí no me encuentro Y así Muchas gracias Todos y caballeros Sí